Entonces Lizón me tomó la mano y me dijo, me estoy muriendo, cuida el báltico. Y tuve que salir y entraron enfermeras, entró la doctora y... Sonaban cosas. Mira, yo no me acuerdo bien. Yo tuve dos inercias uterinas, que es como una emergencia postparto que te puede pasar. De la segunda no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que alguien me dijo, piensa en algo bonito. Y a mí se me había huerto mi gata y me puse a llorar. Y dije, piensa en mi gata. Y la enfermera como mal a donde dijo, pero piensa en algo bonito, te dije yo allá. Te fue tu hijo de esa. Y ahí... Igual Pedro nos contó este story y fue súper genio. En un momento me dice, me agarra la mano y me dice, no estoy muriendo. No estoy muriendo. Cuida, Altazo, estoy muriendo. Y yo quedé en shock y claro, estaba desangrándose. Y entró a los doctores, entró la doctora y empezó a hablar de que no pasara. No, pero realmente en un momento yo dije, chuta, ya, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y se acercó mi cuñada y mi suegra y ellas habían salido antes. ¿Está todo bien? Que sí, sí, está todo bien. Ni un músculo de mi cara. Y me fui a un rincón en el pasillo así. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? Fue impactante porque además yo salí y yo pensé, chuta, no puede estar pasando esto. No puede, no puede ser. Y la hermana de Alison se me acercó y dijo, está todo bien y está todo bien. ¿Y no estaba todavía? No. Y tu mamá también se me acercó y está perfecto. Uno está preparado para que... Es que si contaba eso no podía. No, porque me da la sensación, por lo menos yo, que me di vuelta a Google, buscan tragedias que podían ocurrir en el parto. Uno igual nos va a preparar como que... No está esa opción de que te mueras en el parto. Y sí está todo. Y sí está. Bueno, yo tengo una amiga doctora que me explicó que el parto de una mujer y el embarazo es como la situación más delicada por la que pasa una mujer. Es como la situación más peligrosa. Pero Alison... Pero todo bien. Pero perdona. No, pero perdona, ¿qué fue lo que pasó? Porque Pedro nos ha contado siempre de esto que ocurrió, pero médicamente, ¿qué fue? Se llama inercia uterina. En vez de que el útero se contrae... Deben haber doctores mirando esto diciendo... Bueno, es así Alison, pero ya dije, estudié en el Duoc. Es como que en vez de contraerse, hace lo otro. ¿Qué es lo otro? Dilatarse. Se dilata. Entonces te desangra y en el fondo. Es como una emergencia que te puede pasar posparto, pero me pasó dos veces muy seguidas. ¿Y cuánto tiempo después recuperaste un poco el conocimiento, los sentidos? No, el mismo día, en la noche.